Llegaron a Cuba los presidentes Arce de Bolivia, Ortega de Nicaragua y Maduro de Venezuela para la vigésima edición de la cumbre de la Alianza Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América, ALBA. El propio presidente cubano Miguel Díaz-Canel fue el encargado de recibir a sus homólogos en su llegada al Palacio de la Revolución. En este 2021, la cumbre se centrará en temas como las consecuencias de la pandemia y las vías para la integración económica de los estados miembro. De igual forma, en un mensaje de Twitter, Díaz-Canel agregó que además de hablar de integración, unidad y los retos por delante, también se honrará el legado de los fallecidos líderes Fidel Castro y Hugo Chávez. Tras la bienvenida, las delegaciones sostendrán una reunión a puerta cerrada durante unas cuatro horas. Al cierre, Díaz-Canel comparecerá ante los medios, se leerá la declaración final y se tomará la foto oficial. La cumbre concluirá con una visita al Centro Fidel Castro Ruz, recién inaugurado, y una recepción en el Palacio de Convenciones de La Habana.